...muy importante. Primero, admitió que va a haber tres meses muy difíciles para el Valle de México por la sequía, por el bajo nivel en las presas del sistema Kutzamala y porque desde hace varios años ya es muy difícil extraer este líquido. Y después, bueno, que los empresarios podrían compartir el agua que tienen concesionada para paliar esta sequía, esta falta de agua para consumo humano. ¿Cómo podría impactar esta decisión? ¿Cómo podría beneficiarnos este acuerdo? Mira, lo primero que me gustaría hacer es asegurarme que está bien entendida la situación en la que nos encontramos. La situación en la que estamos es una sequía histórica que se está viendo en el centro del país y nosotros estamos en el centro del país y por lo tanto la estamos pareciendo. Como dijiste hace un momento, los niveles del Kutzamala, que son el sistema de presas que están al poniente de la ciudad, están históricamente... Hace 25 años no teníamos niveles tan bajos en las presas del Kutzamala. Generalmente lo que hacíamos era que consumíamos agua en el Kutzamala, llovía, se volvían a llenar, consumíamos, llovía y era un ciclo que simplemente continuaba. Dado que llevamos cuatro años de pocas lluvias en esa zona donde se recibe agua en el Kutzamala, pues simplemente la presa no está suficientemente llena. Generalmente en estas épocas el Kutzamala estaba como a un 77% de su capacidad total y ahorita estamos abajo del 45%. Esto quiere decir, y la razón por la cual estamos haciendo esta comunicación de manera tan activa, es que queremos hacerle ver a la gente que te está escuchando que vamos a entrar en unos meses complicados en términos de la cantidad de agua que tenemos disponibles. Si bien el problema no nos agarra desprevenidos en el gobierno, es decir, llevamos trabajando en esto más de cuatro años para incrementar la cantidad de agua que está disponible para la ciudad, pues bueno, ya llegó este momento y es por eso que tenemos que plantear una estrategia y me gustaría entonces explicarle de qué se trata esta estrategia, que tiene básicamente cuatro elementos. La primera es que vamos a generar la mayor cantidad de agua fusil de las fuentes que tenemos disponibles. La segunda es que vamos a eliminar las pérdidas, es decir, las fugas, el agua que estamos perdiendo en el sistema, estamos trabajando con mucha fuerza y mucha disciplina para eliminarlos. La tercera es que vamos a distribuir el agua de manera equitativa en la ciudad. Este punto es relevante y voy a hacer una pausa en él, porque como te acabo de decir, el agua viene del poniente hacia el oriente, entonces si las cosas las dejamos como están, el agua conforme cruza del poniente al oriente, pues se va consumiendo y ya no llega al oriente suficiente agua y eso es un problema muy grande para el oriente de la ciudad. Lo que tenemos que asegurarnos es que el impacto del tener menos agua, pues digamos que no solamente afecte a la gente que viene al oriente de la ciudad. Y para la gente que tiene una afectación y necesita agua, estamos haciendo un operativo muy grande que vamos a anunciar la semana que entra para distribuir pipas de agua. Hasta ahí hago una pausa para comentar. Sí. No, pues importante lo que mencionas, nos interesó mucho el tema de que los empresarios compartan el agua, pero nos estás planteando la problemática, el fondo que se tiene estos niveles históricos del Kutzamala que representan un porcentaje importante para el suministro de agua potable para el Valle de México. Y estos últimos dos comentarios que hacías nos permiten inferir que pese al esfuerzo, sí va a haber algunas colonias que en algún momento van a dejar de tener este líquido, pero ya se tiene preparada esta campaña con la disposición de pipas de agua para atender a todas estas colonias. ¿Estamos hablando de decenas de colonias o sí podemos hablar de un número importante de cientos de colonias en la Ciudad de México? Mira, la cantidad, digamos que el impacto lo tenemos, lo vamos a ir comunicando conforme avance el tiempo, porque lo que queremos, insisto, hacer visible en este momento es que hay un problema y que los vamos a tener que atender y los vamos a tener que atacar todos juntos. Mencionabas el tema de los industriales. Realmente la responsabilidad principal, primordial, para resolver esta problemática en la que nos encontramos es de los que consumimos el agua. Entonces, por un lado están los industriales, a quienes citamos el día de ayer en el Palacio de Ayuntamiento con la doctora Sheinbaum, y les pedimos a cada uno de ellos un compromiso numérico, es decir, en volumen de agua que van a poder dejar de consumir para que haya más agua disponible en la red. Eso sí pasó y estamos en una comunicación activa y constante con ellos. Pero también hacer ver que las personas ciudadanas, las personas que nos están escuchando, también deben de identificarse como agentes de la solución, todos ellos y todas ellas. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, en este momento, todos los usos de agua que sean para consumo no humano, los debemos de evitar. Cosas como que, regar jardines lo debemos de evitar. No debemos regar jardines, mejor dicho. De ninguna manera debemos de lavar coches con manguera. No debemos de barrer la banqueta con la manguera. Hay gente que hace eso, no lo debemos de hacer bajo ninguna circunstancia. Y el agua que utilicemos para nuestro aseo personal en casa, debemos de hacerlo con mucha, mucha prudencia. Entonces, el lavar ropa, por ejemplo, es una actividad que consume mucha agua en las casas. Y no estamos pidiéndole a la gente que no lave la ropa de ninguna manera. Lo que le estamos pidiendo es, si en tu casa lavan ropa cinco veces a la semana, pues tal vez que la hagan dos. Cuando se metan a bañar, tengan baños rápidos, enjabonarse con el agua apagada, igualmente el pelo, el cuerpo, todo, lavárselo con agua apagada, enjuagarse, y usar poca agua en el aseo personal que requerimos cada uno de nosotros en nuestras casas. Si hay fugas en las llaves, ahora es el momento de repararlas. Igualmente en los inodoros, en cualquier mueble de baño, hay que repararlo en este momento. Porque, a final de cuentas, como no podemos generar más agua, no podemos hacer que llueva, la manera en la que controlamos un problema como estos es controlar la demanda, la cantidad de agua que se está consumiendo. Claro. Cada una de estas disposiciones que compartes, la verdad es que suenan muy severas. El tema, por ejemplo, de regar el jardín, bueno, pues muchas personas en la Ciudad de México tienen esta práctica, pues ya habitual. El tema del baño, por varios minutos en la regadera, también a muchas personas les conforta. Pero estamos hablando de medidas ya incluso drásticas. Se prevé que en algún momento de los tres meses siguientes, en los que se tendrán los menores niveles de disposición de agua y también de suministro, pues podamos entrar a una crisis tan grave como la que vimos el año pasado allá en Nuevo León, con personas pues sin el líquido, manifestándose y saliendo a exigir esta agua, este servicio, se tiene pronosticado para entonces, pues de alguna manera hacer conciencia y plantear que todas estas indicaciones, todas estas recomendaciones, pues sí las tenemos que llevar al pie de la letra para evitar ese punto. Es exactamente correcto lo que dijiste. Aquí no vamos a vivir una situación como se vivió en el norte, porque nos estamos adelantando en este momento a decir a la gente, ojo, ¿sí? Ahora, mencionaste los jardines. Yo lo que quiero que, digamos, que quede comunicado es que no, 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 el regar jardines en este momento es pensar que el agua que se está tirando al pasto es agua que no le está llegando a alguien en el otro lado de la ciudad. Así es como se debe de entender el regar jardines en este momento. Y entonces, ¿es ideal? No, no es ideal, pero también hay que entender que es algo que esperamos sea temporal. Nuestra expectativa es que esto, a lo largo de unos meses, pueda empezar a llover y podamos empezar a retomar este tipo de actividades. Ahora, vamos a hacer disponibles para las personas agua tratada. Este va a ser un programa que vamos a anunciar también en los próximos días, para que la gente sepa cómo pueden hacerse de agua tratada para riego, que es agua reciclada, digamos, que no se puede usar para consumo humano, pero que sirve perfectamente bien para regar el jardín. Claro, sí, y ojalá que poco a poco vayan cambiando las condiciones. Apenas hace unos meses, pues se prevía que hubiera un tercer año consecutivo con la niña. Hoy hay un pronóstico distinto. Ahora se prevé que no, que finalmente sí cambia el niño y que pudiéramos tener más lluvias. Ahora, el caso de los industriales, el porcentaje que ellos ocupan es significativo, es decir, es mucha agua la que ellos consumen, evidentemente, para las actividades económicas. Y si también lo que van a aportar para el consumo humano, bueno, pues será importante para paliar en los momentos de mayor crisis, de menor suministro de agua. A ver, lo que estamos haciendo nosotros es yendo con lo que se llaman grandes consumidores. Entonces, si estamos pidiendo ahorro a la gente, a la sociedad, pues al primero que le vamos a ir a pedir es al gran consumidor. Y esa es la intención. Y los grandes consumidores principalmente son industria. Ahora, también hay un gran consumo en los parques de diversiones, en los clubes deportivos, en los hoteles. A todos ellos les pedimos, no nada más a los industriales, a todos ellos. Y la expectativa que nosotros tenemos, y de hecho, la respuesta que recibió fue sumamente, me dejó mucho optimismo. Porque tú dijeron, le entramos, le entramos, le entramos, vamos a hacerlo. Entonces, esta semana que entra, empezamos la siguiente semana, recibiendo sus propuestas iniciales de qué podemos hacer. Y de ahí los vamos a ir aterrizando y los vamos a ir comunicando. Porque, por supuesto, que las empresas, las industrias, que hagan un esfuerzo ante esta problemática, pues queremos que la gente sepa quiénes son las personas que están con más fuerza, más énfasis, ayudando a resolver el problema. Claro. Platicamos esta noche con el maestro Roberto Capuano, él es asesor del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Agradecemos muchísimo esta comunicación, Roberto, porque hemos estado hablando aquí ya prácticamente todos los días de esta crisis que se avecina, de estos números rojos en el sistema Kutzamala. Pero lo que hoy compartes, estas indicaciones, ya prácticamente para poder evitar que en estos meses le falte agua a miles de familias en la capital del país, es muy relevante. Así es que hay que hacer conciencia y, bueno, pues estar atentos a lo que nos comparta la autoridad. Roberto, muchísimas gracias por estos minutos para Reporte MN. Muchas gracias a ti y estoy a las órdenes. Buena noche. Es momento de hacer una pausa aquí en Reporte MN. Después de dos minutos, más información de La Megalópolis.